Bueno, así el próximo 19 de abril, la cuarta compañía de bomberos ubicada acá en San Juan cumplirá 41 años de vida. Fueron 21 los fundadores que dieron forma a esta importante institución acá de la zona rural de San Antonio de los cuales quedan 4 en servicio activo. ¿Por qué razón? Porque varios de ellos han fallecido y otros ya no están en el cuerpo de bomberos. Por eso que detrás mío se encuentran 4 de los voluntarios originales con quienes vamos a conversar. Ellos están seguramente haciendo recuerdos de lo que se viene. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Perdone que interrumpa la conversación. Ustedes son, como decíamos a los televidentes, los 4 fundadores activos que quedan acá de la cuarta compañía. Y me gustaría, don Héctor Barro, que nos contase un poco qué ha significado para usted estar 41 años en esta compañía. Bueno, han sido momentos de mucho agrado para mí compartir con tanta gente, especialmente en los primeros años con quienes primero formaron esta brigada, compartir con ellos la amistad también, el respeto mutuo, sacar adelante tantos proyectos que teníamos, como compañía rudimentaria en el fondo, bien artesanal. Teníamos un pequeño cuartel ahí en la esquina que era una media agua en el fondo. Y nos costó, digamos, para hacer compañía porque le exigían harto a la brigada. Tenía que tener un carro bomba, tenía que tener un cuartel, tenía que tener uniformes. Entonces, todas esas cosas que uno recuerda, y hoy día tú ves los carros bomba que existen, los uniformes que tienen los bomberos, o sea, nada parecido a lo que nosotros vivimos en ese tiempo. Entonces, un agrado el haber podido colaborar, digamos, en alguna pequeña parte, ¿cierto?, un granito de arena para que nuestra compañía surgiera y sea lo que hoy día es. Claro, estar activo hasta el día de hoy, Néstor, y está don Pedro Gómez, también otro de los fundadores acá, vecinos siempre acá de San Juan. Nos contaban que partió esto como una brigada primero que tuvo, ¿no? Claro, como una brigada partió, porque andábamos con un tarrito, cuando empezamos esto, con un tarro, bajábamos la incendia, vamos a todos lados. ¿Y por qué formaron la brigada ustedes? Porque por el terremoto del 71, pues. Sí, por eso que no haya nadie que auxiliar, entonces nosotros los juntamos a unos amigos, vecinos, dijimos hagamos una brigada de bomberos, una compañía. Que funcionaba el alero de la tercera compañía, pero después ustedes se independizaron, ¿no? Claro, cuando fuimos compañía allá, pues cuando reconocieron como cuarta compañía de bomberos de San Antonio, ahí nosotros ya los independizamos. Gracias a don Pedro Gómez, está también don Isaías Navarrete, otro de los voluntarios acá. ¿Qué significa ser parte de los cuatro voluntarios que van quedando en esta compañía, voluntarios fundadores, me refiero? Bueno, los cuatro voluntarios que estamos quedando activos, es un orgullo para la compañía tener todavía cuatro fundadores en fila. La verdad que fundadores, hay más fundadores, pero ya no son bomberos. Son ustedes los que están activos, ¿no? Claro, nosotros somos los cuatro que estamos activos y la verdad que para mí es un orgullo estar aquí con mis amigos que fundamos la compañía. Don Jaime Cepeda también ahí nos podrá relatar también de qué manera, siendo voluntarios fundadores, era el trabajo antes, ¿no? Que había cambiado mucho con los tiempos. Sí, mucho, bastante al día de hoy. En ese entonces nosotros usábamos los tarros con arena que simulaban hacer extintores, ¿ya? Y hacíamos las guardias en la cuartela antigua ahí sin tener una camita así, en el suelo, ¿no? Pero esto nació a raíz del terremoto 61. Ya éramos todos vecinos, yo un cabro, ¿no? En ese entonces, uno dijo, qué atrapado, qué bajo la casa. Y a los rodillas ya iniciábamos nosotros, nos juntábamos porque escuchábamos muy lejos de que llegara el apoyo de Antonio de Ollillo porque en la calle no estaban para mí, mientras como vivían modernas, como ahora que era súper rápido, calle de tierra, ¿ya? Y tuvimos el andar cuatro años hasta que el 19 de abril, y con mucho orgullo lo digo, desde el año 76, nos reconocen como la cuarta compañía de Cuerpo Hombre de San Antonio, en ese entonces el subentendente era don Rubén González Bravo, ¿ya? Y adquirimos este gran terreno. Yo los quiero felicitar porque obviamente estar aquí con cuatro fundadores, ¿no es cierto?, de la cuarta compañía es bien importante, conocimos un poco de su historia, anécdota, y lo que ha significado el sacrificio, obviamente, de mantener una compañía durante tanto tiempo. Y esto se va a celebrar el próximo día 21, sábado, en la noche, 22, donde va, obviamente, una sesión solemne para recordar, obviamente, este importante aniversario. Así que, con la felicitación y alegría de conversar con estos amigos, despedimos nuestro informe acá, desde la Cuarta Compañía de Bomberos de San Juan.